Con ruedas de moto, cosas de moto, todo lo ponía porque no tenía ruedas. Sí, él la arreglaba y la dejaba. Esmael era muy compañerismo, tanto de los alumnos, de la directora, de la portera. Ah, sí, era amigo de todos. Sí, él era, o sea que él no tenía, ni por más que él capaz se iba con poca gana, y sacaba esas ganas en la escuela que le decían, Imael me ayudaba a servir la leche y él se ponía a servir, y así. O Imael me ayudaba a repartir esto y estaba él ahí. Todos los chicos lo conocen por Coqui. Él era un chico que pasaban y les llamaban y decían, Coqui, y se iban. Acaba, uno, dos, tres para allá, hay una cancha. Extraño el ruido. Escucharlo. Escucharla él, con trece años que tenía, él era muy matero. Y calentalaba, vieja, automamate. Me decía, vieja loca, me decía. Extraño que él esté arreglando su bici. Y ahí quedó la bicicleta de él. Él era el único que venía y me decía, vieja, yo me voy. ¿A dónde vas? Y cuando él tenía ganas y cuando él quería compartir con mi hermano, le traía una botella de leche. Es muy doloroso verla eso y no escucharla eso como lo escuchaba cuando estaba él. Ahora yo siento que el barrio es un silencio. Era como que él daba la alegría, él daba el enojo. Era muy cargoso. Después la madre agarró y lo sacó afuera él. Estaba mi hermano. Estaba sentada en la cama. Y me dice, no, esa era el enito. Era mi vecina, era mi vecina. Era mi vecina. Ya va a ser él. Y le digo ya a mi hija, es como que parece que peores malos tráneos. Cuando pasan los días, sí, malos tráneos. Él era el que me llenaba la alegría acá. Él era el que me motivaba las cosas, me decía, mamá, sí, vamos a salir adelante, mamá. Yo cuando vine a vivir acá, yo tenía una casita de Chafay. A veces dejaba de comprar unas cosas para poder tener mi casa. Y hoy ya no me da fuerza para seguir. La única fuerza que me dan es hijo, porque si no fueran ellos, yo no estaría acá. A veces trato de salir y no quedarme en mi casa porque yo me encierro. Y digo, ¿cómo? ¿Cómo pasó esto? Y que si la justicia no hace nada, yo sé que hay un Dios. Y Él lo hace ver la justicia. Es lo único que yo digo. Toda la mañana que yo me levanto, le pido fuerza a Dios. Y cada noche que me levanto y camino a mi patio. Sé que mi Dios me va a hacer ver. Y Él me va a dar fuerza para seguir adelante con ella. ¿Sabes cuántos sueños tenía mi hijo? ¿Con qué soñaba Esmael? Él soñaba que iba a ser grande, iba a ser vasto y me decían. Yo no voy a dejar los estudios. Yo voy a seguir vieja. Pero yo no voy a dejarlo aquí. Y yo te voy a ayudar. Y si yo voy a trabajar, vamos a tener la casa nosotros. Y yo decía, sí, papi. Trece años tenés recién. No voy a dejar los estudios. No dejele. Yo en qué trabajaba ahora. Yo hacía changa nomás. Lavaba ropa. Me llamaban para hacer limpieza, me iba. Todo lo que parezca. Me llamaban para hacer planchado, me iba. Me llamaban para lavar las verduras en la verdulería, me iba. No. No quiero una justicia de venganza. Porque no quiero venganza. No quiero una venganza de decir, sí, vamos, vamos a hacer esto. No, eso no quiero. Yo quiero una justicia sana. Que se aclarezca. Y que pague quién fue. No sé si tendrá tranquilo su conciencia. Porque el que mató, mató a un nene. Un nene de trece años que le robó la vida por delante. Porque tenía la vida por delante. Y yo a veces me hago la pregunta. Él, ¿tendrá hijo? ¿Tendrá sobrino? No sé si es un hombre grande. Un muchacho joven. No tendrá hijo, nieto, sobrino, hermano. Sentí que somos discriminados. Sí, sí, lo sentí. Yo soy toba. Mis hijos son mestizos. Pero yo, como siempre digo, yo lo hablo a mi hijo. Que ellos no nieguen mi raza. Porque yo soy la mamá. Y mamás somos una sola. Papá hay un montón. O sea, es difícil los blancos convivir con nosotros. No nosotros con los blancos. ¿Me entiendes? Sí, te entiendo. Pero... Es que algunos blancos te discriminan. Y otros blancos no. Otros blancos se cruzan. Y yo le digo, porque yo... Mis hijos son mestizos. Llevan mi sangre y llevan la sangre del papá que no... Que los toba. Yo creo que... Que aquella gente que discriminan a los... Que nos discriminan a nosotros. Son ignorantes. Eso siento yo. Que son ignorantes. Es como que los blancos vinieron y usurparon todo a nosotros. Y ahora ellos nos discriminan a nosotros. Cuando nosotros deberíamos discriminar a los blancos. Pero nosotros no somos así. Algunos blancos tienen corazón. Otros blancos no tienen corazón. Nenunque saben discriminar. Es como el rico. El rico a los pobres les ve allá abajo. No te juntes con aquellos porque aquellos son de poca clase. Y de esa poca clase nosotros somos el doble de ellos. Porque somos humildes. Yo sé que es difícil venir y decir, yo vi. Porque se debe sentir acorralado. Digo o no digo. Y si digo, ¿qué me puede pasar? Yo le pido con la mano de corazón que ellos si saben algo. Y tienen para contar. Que se arrimen. Y que digan. ¿Quién fue? Yo no quiero justicia. Yo no quiero venganza. Lo vuelvo a repetir. Yo no quiero venganza. Acá entre 15 días vuelvo a levantar de vuelta a la marcha. Porque no voy a quedar tranquila. Y yo sé que mi pueblo originario van a estar conmigo. Yo sé que ellos me van a acompañar. No solamente acá. Sé que en todas partes hay pueblo originario. Y sé que ellos me van a acompañar. Porque mataron a un niño que me robaron el sueño. Y solamente porque es aborigen. Porque en los videos se escucha bien las palabras que ellos dicen. Y no sé qué más prueba que era el juez. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Qué más prueba que era el juez? Yo no me quiero sentirme quebrada delante de mis hijos. Y saldré, voy a luchar y le voy a demostrar a mi hijo que yo estoy bien. Gracias. 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 Gracias.